Definitivamente me caso con el hombre extraordinario. ¿Acaso a Yadira Carrillo ya se le acabó el amor? A dos años y medio de que se llevaran al abogado Juan Collado a las instalaciones de la policía, todo indica que a Yadira Carrillo ya se le acabó el amor y la paciencia. Ella cada semana visitaba a su esposo al menos tres veces, pero ahora no hay rastro de la también actriz. Durante mucho tiempo ella aseguraba que tenía toda la esperanza de que su marido pronto saliera de las instalaciones de la policía. Ella se ha mantenido junto con su esposo en todo este tiempo. Ella asistía sin falta por lo menos tres veces a la semana y su presencia mínimo aliviaba la soledad que estaba viviendo el abogado. Si bien es cierto que Juan Collado pertenece a uno de los despachos de abogados más reconocidos en todo el país, lo cierto es que esto no le ha servido de mucho en estos años. A cómo van las cosas, él podría estar un muy largo periodo. En las instalaciones de la policía esto debido a que le siguen acumulando más y más cargos. Ante esta realidad ha llamado muchísimo la atención que desde hace más de un mes Yadira Carrillo no se ha presentado a visitarlo. Esto ha levantado muchísimo las sospechas de que tal vez Yadira ya tomó la decisión de no saber nada de su esposo. Si en algún momento Yadira aseguró que se mantendría al lado de su esposo, sin importar las consecuencias, parece ser que esta promesa ya comenzó a fallar. Desde hace semanas Yadira no se ha visto en este lugar y es bastante misterioso. Mientras algunas personas aseguran que Yadira ya está hasta el copete de la situación de Juan Collado, otros aseguran que la actriz está en un tipo de distanciamiento, pues desde que se emitió la ficha roja en contra de Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, la originaria de Aguascalientes ha querido estar ausente de los medios. Al igual que Galilea Montijo, Yadira Carrillo es una gran amiga de Inés, ellas dos se han visto juntas, en muchísimas ocasiones. Pero cómo era de esperarse desde que la expresentadora de televisión, Inés Gómez Montt, ha estado en quién sabe dónde. De igual manera, de Yadira tampoco se sabe nada. De igual manera, no es de extrañarse que desde que se dio a conocer el caso, Inés Gómez Montt, Yadira no le ha expresado su apoyo a esta supuesta gran amiga. Ella también ha mantenido silencio en redes sociales, así como tampoco la hemos visto llegar a las instalaciones de la policía. Por precaución o falta de amor, lo cierto es que Yadira Carrillo ya llevó un rato, desligada de su marido. No sabemos si es porque de plano ya perdió la fe y la paciencia de que él saldrá pronto, o simplemente no quiere que los medios de comunicación le pregunten acerca de Inés Gómez Montt. Lo último que se ha sabido de Yadira Carrillo es que recientemente se dio a conocer, que con mucha tristeza ella perdió a un sobrino. Su pariente cercano tuvo un fuerte incidente con el tren. Él iba distraído en su celular y no se dio cuenta de que la locomotora venía hacia él. Ni con esta situación tan fuerte, Yadira dio alguna señal de vida en redes sociales. Habrá que esperar un rato más para ver si la actriz aparece, o si ya de plano dejará a su suerte a Juan Collado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye-bye.